Yo no sé si es vanidad, no sé si es, no, soberbia no, no sé si me guía el mismo espíritu que llevó a unos cuantos intelectuales dominicanos a hacer una revisión de la ocupación de 22 años a partir de 1822, esta parte de la isla, pero miren, en el PLD no solo se trata de Abel Martínez. Cada día que pasa más me convenzo de que de cara a las próximas elecciones en el 2028 lo que quedará será un escenario bipartidista en República Dominicana con la posibilidad de que surja una tercera figura. No será una tercera fuerza, no será un tercer partido, será una tercera figura. ¿Quién puede ser? Puede ser, digamos, Roque Espallá, puede ser Fernando Abreu, puede ser Carlos Peña, yo no sé, pero bueno, un escenario bipartidista y una figura emergente. Hay que decir, no se puede ser mezquino, Roque Espallá dio el primer paso. Roque Espallá dio alante. No se le puede quitar ese mérito. Sería ser mezquino. Ahora bien, ya todo el mundo en República Dominicana está al tanto de que hay un tema entre Abel Martínez y Danilo Medina al más alto nivel y que el propio Abel Martínez está construyendo su narrativa que justifique la salida del PLD porque no es lo mismo usted poner poner una carta, renunciar, que se va y fundar un partido a que todo eso se dé en medio de un choque con el gran líder que en este caso es Danilo Medina. Porque este segundo tipo de narrativa favorece la proyección de esa figura. Sí, o sea, no es lo mismo. Entonces, no solo se trata de él. Él no fue a la inauguración del congreso en cuestión que lleva el nombre de Reinaldo Pared Pérez. Que por cierto, tienen también que hacer un congreso o algo en memoria de César Prieto también. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque iba a cometer una soberana indiscreción. Pero bueno. Entonces, díganme de Gonzalo Castillo. No fue tampoco. Díganme de Margarita. Tampoco fue. Usando el viejo argumento de que tenía o tiene compromisos en el extranjero. Y no fue. Pero Gonzalo, mi bonifá, simplemente no fue. Alguien tiene duda de que esas ausencias tienen otra razón de ser más allá que lo que plantea, por ejemplo, Margarita. Claro que hay algo más detrás. Gonzalo Castillo y Margarita Sedeño se inscriben en la misma línea de Abel Martínez. Ahora bien, lo que resulta sumamente novedoso aquí es que por primera vez en su carrera política, Margarita no le está siguiendo el juego a Danilo Medina. El que según ella fue quien le dio la gran oportunidad en la política. O sea, él, Danilo, no a Leonel. El que según ella fue quien propuso en el PLD que fuese candidata presidencial. Todo para que su esposo dijera que no. Ella creyó todo eso. Bueno, pues esa misma Margarita parece ser que ya está comenzando a ver en Danilo Medina otra cosa. Y cuando incluso una persona que era una extensión del pensamiento de otro comienza a dudar de ese otro y a zapateársele en buen dominicano. Bueno, pues esa es, más bien ese es el mayor indicio de que, de que haya lo grande ahí. O sea, Margarita, por primera vez, no se prestó al juego de Danilo. Gonzalo Castillo, que conocerá a Danilo mejor que todos nosotros, tendrá sus razones para no asistir. Y lo de Abel, pienso que está a la vista de todos. ¿Y cuál es la conclusión de esto que acabo de plantear? Imaginemos un PLD con un Abel Martínez, como dije en un capítulo anterior, que ya está buscando hacer tienda aparte, con un Gonzalo Castillo que quiere tener autonomía política total y con una Margarita que ya no se va a prestar al juego de Danilo. Yo podría pensar incluso en que Gonzalo sería capaz de hacerle el juego a Danilo. No sé. Ya eso es una conjetura de mi parte. Ahora, lo que sí tenemos seguro es que ni Abel, ni Gonzalo, ni Margarita le quieren pichar el juego a Danilo. Y si ellos tres dejan eso claro, bueno, alguien más tendrá que salir. No sé si. Quizás de repente un Carlitos Amarante Barret, que está diciendo que el PLD tiene que dejar a su suerte a todos aquellos que se vieron involucrados en temas de corrupción, que encierra esto un gran dilema. Porque usted no puede pedirle eso al PLD. Y le voy a explicar por qué. Es muy simple. El beneficio de ese uso de recursos más allá de las asignaciones propias que le competen como ministro o funcionario a beneficiar a qué iban. Bueno, iban a beneficiar la campaña de Danilo en el 16 y fueron también a beneficiar la parte inicial de la campaña de Gonzalo Castillo. Entonces, cómo Danilo Medina viene ahora a decirle a sus compañeros que no, que el PLD tiene que lavarse las manos y que el PLD se desentiende de eso. Lo más sensato es que aunque lo haga en la práctica al menos no lo diga, no lo profese. Porque ipso facto entonces el propio Danilo Medina se habrá ganado una nueva camada de enemigos de la noche a la mañana. No es el sentido de la lealtad que impera y que llevaría a Danilo a hacer eso. No. Es el tema de no crearse un problema mayor. O sea, alguien puede creer que en los tiempos de Danilo, si se dio un uso impropio de los recursos del Estado, no fue para beneficiar la permanencia en el poder del ex presidente Medina. Y bajo esa realidad, cómo entonces ese exmandatario viene a decir no, el partido no tiene que ver con eso. Los que están involucrados, que se defiendan y los que se demuestren culpables, simplemente habrán traicionado la confianza del presidente. Eso no es tan fácil. O sea, no es tan fácil zafarse de eso. No lo es. Entonces, ahí hay un cuello de botella. Ahora bien, Abel, ya lo dije, va a hacer su partida. ¿Le van a seguir Gonzalo y Margarita? Por lo menos en el caso de Margarita creo que no. Yo no sé para dónde iría Margarita. Ahora, supuestamente hay una buena relación entre Abel y Gonzalo. Ahí puede darse un entendimiento. Pero, y ya dejé lo mejor para la parte final. Lo que lleva Abel Martínez a ser o a tener su propio partido no es necesariamente el hecho de tener que llegar a ser presidente, sino que tomando en cuenta el camino a la deriva que lleva el PLD, para él es preferible hacer su partido y convertirse en una voz opositora haciendo tienda aparte. Porque indudablemente que haciendo tienda aparte, por minúsculo que sea su partido, su oposición se va a sentir más. Porque en el PLD, teniendo como techo a Danilo Medina, seguiría pasando lo que pasó en la campaña. Si Abel Martínez no pudo, siendo candidato, eclipsar a Danilo, menos lo haría no siéndolo y teniendo a Danilo como presidente del partido y líder indiscutible de esa organización. La lógica más elemental de la política lleva a que Abel Martínez se safe del PLD y funde su partido. No necesariamente para llegar a ser presidente, sino para ser una voz más a tomar en cuenta en la oposición. Lo de Gonzalo y Margarita para mí es un poco más complejo, porque uno no imagina a Gonzalo y Margarita fuera del PLD. O sea, para dónde van a coger ambos, qué van a hacer, pero hay una realidad. Tampoco están en buenos términos con el, digamos, el predecible giro, oigan bien, el predecible giro que le ha dado Danilo Medina al PDD. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. señores, si usted vive en Santo Domingo Oeste o en cualquier parte de la República Dominicana y usted desea buscarse un dinerito, es simple, le voy a dar una fórmula. Es un poco tediosa, está en el marco ligeramente de lo legal o lo ilegal, pero usted lo puede hacer legal, ya que si una persona que está llamada a establecer el orden público y a cumplir con sus responsabilidades está violando la ley, usted también la puede violar y utilizar eso. Si usted vive en Santo Domingo Oeste, usted tiene un vehículo, usted tiene un carro y usted se encontró un vagón de marítimo modificado para colectar basura en la calle. Usted ve en un vehículo de esos medio viejitos que ya no, no, no de pan mucho. Usted va y se estraya, se choca con ese vagón que está en la calle. Usted choca con ese vagón y luego apodera a un abogado y le somete una demanda a la alcaldía, ya que la alcaldía está violando como 4 o 5 artículos de la ley 176-07 que rige los ayuntamientos y el distrito nacional, colocando estos vagones modificados para colectar la basura. Sí, muy bien, yo quiero creer que la intención de colocar estos vagones es buena para que la basura no esté regada por ahí, pero existen procesos y existen reglas y a pesar de las buenas intenciones, intenciones que tenga un alcalde o un político X, usted no puede querer solucionar un problema creando otro problema. No es posible. Recientemente, ustedes saben que yo siempre he cuestionado sobre el proceso de adquirir estos vagones modificados para colectar basura. También he cuestionado el estudio de impacto ambiental que se debió realizar antes de colocar estos vagones y tenerlo de manera pública en el portal de la institución, pero eso no ha pasado. Se lo he pedido al alcalde, ya que él le responde a los usuarios de la red social X, él a mí no me responde. Nadie me ha dado lo que le he pedido. Le he pedido cuánto cuestan los vagones, no me lo han dado. El estudio de impacto ambiental, no me lo han dado. Recientemente, un regidor de Santo Domingo Este le preguntó sobre la procedencia al secretario general del ayuntamiento de apellido Colón sobre los costos de estos vagones modificados y este le respondió al regidor, que no recuerdo su nombre y me va a disculpar, que la mayoría de esos vagones fueron donaciones. Pero estas donaciones, según la ley 176 guión 07, primero debieron ir a la sala capitular, debieron ser aprobados por los regidores y luego entonces tomar posesión y ejecución de ellos. Y no fue así. Pero esa es otra historia. Ya sabemos que el alcalde Diego Astacio nunca, nunca, nunca ha leído la ley 176 guión 07 jamás de los jamás. Nunca la ha leído. Viola la ley constantemente de manera negligente a trapezar de las supuestas buenas intenciones, pero de buenas intenciones está adornado el camino hacia el infierno. Pero este análisis yo se lo comencé para decirle a ustedes que usted podría buscarse un dinerito con la alcaldía. Pues resulta, aquí en mi celular, le voy a citar los artículos que viola el alcalde Diego Astacio con la colocación de estos vagones modificados para colectar basura. El artículo 19 de la ley en cuestión dice, define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el uso y disfrute de espacios públicos. La colocación de contenedores en la vía de tránsito puede obstaculizar el libre tránsito, violando derechos de los ciudadanos de moverse libremente, disfrutar de espacios públicos sin impedimento. Ese es el artículo 19 de la ley 176-07. Artículo 21. Establece responsabilidad del alcalde del ayuntamiento de mantener en condiciones adecuadas las infraestructuras y servicios públicos. Ubicar contenedores en la vía pública puede considerarse negligencia en la gestión de espacios públicos y una falta de mantenimiento adecuado de las infraestructuras viables, viales, perdón. Ese es el artículo 22. Van dos artículos que están violando. Perdón, el artículo 21. El artículo 22 viene ahora. Trata de resolver responsabilidad del alcalde en cuestión de seguridad ciudadana. La colocación de estos contenedores podría crear situaciones de riesgo de peligrosidad del tránsito vehicular, lo que implicaría en la responsabilidad directa del alcalde en casos de accidentes. Si usted choca con un vagón de eso, no se haga usted responsable de eso. Es el alcalde que debe pagar los daños ocasionados a usted y a su propiedad. Eso dice el ese y otro. Hay más artículos que está violando Diego Astacio con otras cosas. Lo que le quiero decir es que si usted se quiere buscar un dinerito, puede tener un accidente con esos vagones, intencional o no, y usted no va a ser responsable y el alcalde sí. Si alguien en la alcaldía entiende que mis consideraciones no son adecuadas, que son incorrectas, estoy abierto a debatir este tema con cualquier municipalista que quiera defender la gestión de Diego Astacio en el escenario que quiera donde ellos quieren. Digo Astacio nunca ha leído la ley, no la conoce, no la practica, la ignora y eso es ilegal. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.